Bueno, parlamentario Ramón Río Seco, visitando la ciudad de Neuquén y también instando al debate público a los demás candidatos. Tratando de explicarle a la gente cuál es nuestro modelo de provincia. Creo que hay que discutir un nuevo modelo de provincia a partir de... de discutir la renta petrolera, discutir cómo se distribuye, es decir, la renta en la provincia, cómo se mejora la educación, cómo se mejora la vivienda, cómo se mejora la industria, una mirada de un desarrollo industrial, tecnológico, de primer mundo. Creo que Neuquén se merece estar en el primer mundo, ¿no? Cuando tienen una reserva de petróleo y gas tan importante y tanto que se vanaglorian y dicen que somos la mejor provincia, la verdad que no se entiende que tengamos el 40% de pobreza y que tengamos el 10, el 12% de indigencia. No resiste análisis cuando uno de cada cuatro neuquinos en la capital no tiene cloaca y no tiene agua potable. Entonces creo que ese es el debate que tenemos acá, por eso convocamos a Cosman, convocamos a Rolo, convocamos a todos los candidatos a gobernador a discutir un proyecto de provincia, a discutir qué proyecto de provincia quiere enero, que hace 60 años que están y que han puesto de rodilla Neuquén y que necesita Neuquén un nuevo programa, un nuevo desarrollo para cambiar la historia. El 12% es un saqueo, el 12% representa al mínimo, ya que ellos se llevan el 88. Esto la gente con el corazón le pregunto si es justo que nos den el 12% y ellos se lleven el 88. Nosotros queremos discutirlo, queremos que sigan invirtiendo, queremos que tengan tranquilidad, queremos que ganen plata, pero queremos que también los neuquinos ganen porque ese 40% pobre no se merece que el petróleo haya crecido el 100% y sigamos acrecentando la pobreza, entonces es incompatible la distribución. Por eso es importante el debate, un debate público, un debate donde cada uno exprese su idea, exprese cuál es el cambio que necesita Neuquén, porque Neuquén necesita cambio, necesita ruta, necesita industria, necesita educación, necesita universidades y necesita un crecimiento más armónico y más justo, que es lo fundamental.